No pienses nada y ven a bailar No digas nada y ven a bailar Todos son loquitos, hazme un favor y pásame un coquito Que aquí ya hay fiesta, dale bestia No pienses nada y ven a bailar No digas nada y ven a bailar No pienses nada y ven a bailar